Hola chicos, yo tengo un nuevo video de yo y mi hermano. Vamos a subir un video de un juego que se llama Fuerzas Especiales 2. Es un juego muy bonito, se lo advierto que es en el cario. A mi hermano Mateo le gusta. ¿No es cierto? Sí. Y él es vicioso. ¿Cuánta plata tenéis en el juego? 10.000 millones. Perdón, perdón, tengo 100.000. Sí, tienes 100.000. Yo antes tenía 12.000, por ahí me compré un rifle. No se jodó. Bueno, vamos a subir un video ahorita. No se jodó. Ok, ¿cuántas partidas quieren que vean? Ya, vamos a jugar 5 partidas de nuevo. ¡Chao! Nos vemos en el otro video. Vamos a subir un gruto el video. ¡Chao! Nos vemos en el otro video.